Yo creo que es lo mejor que he hecho con respecto a la originalidad y con respecto a dar un paso para adelante. O sea, Paris Tate para mí ha abierto una puerta que me deja jugar ahora con mil historias nuevas, ¿sabes? Ahora quiero como seguir por ese camino, a veces simplificándolo, a veces complicándolo. Estoy contento porque realmente es lo que yo quería. O sea, yo quería tener en mi carrera un álbum que fuera un poco más artístico, un poco más, no sé, que tuviéramos en cuenta la producción vocal, la distorsión, no sé, juguetear y realmente sentirme como el que ha pintado un cuadro coherente, bien cohesionado y todo tiene que ver con todo y todo tiene el mismo aura, el mismo sonido, incluso el rollo del documental, las imágenes, todo es un paquete. Y yo tenía muchas ganas de hacer un trabajo así porque no lo tenía. Countach es como una recopilación de temas que van saliendo con diferentes productores, con diferentes vibes y esto es todo un poco como la misma vibe, aunque sean diferentes temáticas y diferentes rollos, pero es el mismo paquete. Surgen como los demás temas, o sea, es un popurrí de cosas lo que estaba pasando allí en ese apartamento que nos fuimos a París, entonces fue como iban saliendo diferentes bocetos y Backline, o sea, la base de Backline tenía toda la pinta de ser la típica pusha ahí donde no estoy buscando ni una construcción con un estribillo catchy ni nada de eso, estoy buscando simplemente pues barra flow y estoy como vacilando, es el papel que tiene. Pero domina el delivery, claro, es como que en ese tipo de instrumentales yo creo que lo que brilla es el cómo, no tanto. O sea, sí el qué en cuestión está guapo contar algo e ir hilando, pero creo que en ese estilo es como más haciendo fotos, como pintando mini cuadros en cada estrofa de cosas distintas. Estoy en la música, los tatu y los relojes de lujo, en los cuadros que pinto y en las obras que pujo. No hay ningún hijo de puta más completo en el mundo que lleve las batutas sin tener poses de chungo. Estoy en la música, los tatu y los relojes de lujo, pues son cosas como que realmente he estado ahí haciendo dinero de ellas, coqueteando con algunas, pues sí, haciendo referencia de eso a que pinto cuadros y también alguna vez si he comprado alguna cosa, tampoco un cuadro de dos millones de euros ni nada de eso, pero que me gusta estar pendiente de lo que hacen los demás, de otros artistas. Te pongo la lengua encima del c***, la inundo, yo no reivindico nada, primo, no soy profundo, ni soy un ejemplo para corregir tu rumbo, ni flipo cuando gano, ni lloro cuando me hundo. I'm fine. Primero creo que se entiende bastante bien la parte sexual. Yo no reivindico nada, primo, no soy profundo. Es como no soy tan profundo como mucha gente se piensa, ¿sabes? No estoy en ninguna lucha, ni me interesan demasiado los dramas, ni la geopolítica, ni nada de eso. Como diciendo que no soy un ejemplo para nadie, ¿sabes? Y que es una cosa que es verdad, que yo soy un tío bastante plano y bastante estable y no flipo cuando consigo un logro, ¿sabes? Ni tampoco me suelo deprimir mucho cuando paso por un bache malo. I don't need to sign. A no ser que me paguen la casa de Carlos Sáenz. Respeto la opinión de Taza Free World Prime. Para si te gustan más mis temas antiguos, pulsa, rewine. Eso es como, I'm fine, I don't need to sign. Yo tengo mis negocios, por otra parte, yo no necesito firmar con una multi, ni con nada, para hacerlo, como digo ahí en el tema, cuando me paguen la casa de Carlos Sáenz. Yo no voy a firmar para que me cambie la situación un poquito, si se firma una cosa de esas, para que de verdad haya un cambio notable. Respeto la opinión de Taza Free World Prime. ¿Sabes? Esta encadencia rap y el formato de rap. No sé, hay que tener menos miedo a los sonidos y hay que tener un poco de, no sé, creo yo, una mentalidad de progresión un poquito más mirando para adelante, porque lo que se hace ya se hace, ¿sabes? Como, si no inventamos nada, ¿qué estamos haciendo aquí? ECT, Pucha S, tus compadres en París, primo, escucha Less, fumando cheese, feeling of bliss, we got the key, se llama contact Less. ECT, Pucha S, bueno, eso es simplemente como un halago, ¿no? Como intentando hacerle un charado a Pucha ahí, porque lo admiro. Tus compadres en París, primo, escucha Less, estamos en París, hemos conquistado esto, ¿sabes? Fumando cheese, feeling of bliss, we got the keys, se llama contact Less. Eso no hace falta explicarlo mucho. Pasáis la vida pensando en lo que quieres para tu vida mientras se va pasando. Tú eliges a los amigos en random, por eso tu mierda no da los frutos y se queda mamando. Esto es una cosa muy básica que para mí es como, creo que es esencial rodearse de, en un círculo de gente que aporte. Y que no solo esté ahí por la antigüedad, ni porque esa persona te cae bien, ni por, ¿sabes? Yo creo que las relaciones de amistad o de trabajo tiene que haber ahí una conexión. Y eso hay que ser sensible para notarlo, es lo único que digo. Me arrepentí pero no sé cuándo, te vi venir sin estar mirando. Sí, tú eres el que paga, te paso el resguardo. Sí, yo soy el que cobra, velo liquidando. Como intentando enfocar a ver quién es la persona que te paga. Vas a ella y le dices, oye, tú eres el que me tienes que pagar. Así pues, aquí está el resguardo, ¿sabes? Págalo. Tengo la pasión de Cristo, le doy y me visto. Y aun oliendo a mucho sexo a las llamadas asisto. Tú quieres llevarte de mi parte un mordisco y no vas a conseguir una video llamando por Discord. Esto es, pues, empiezo como tengo la pasión de Cristo, le doy y me visto. Aun oliendo a mucho sexo a las llamadas asisto. Como diciendo, aunque tenga vida de ocio y cosas de las que disfruto, pero siempre estoy ready para las llamadas. Las llamadas asisto. Tú quieres llevarte de mi parte un mordisco y no vas a conseguir nada video llamando por Discord. Esto es a las distribuidoras y a las empresas que se mueven en el mundo de la música, que se creen que llevarte o ser tu manager es simplemente hacerte una video llamada, ¿sabes? Y hacer una reunión y yo qué sé. Creo que ahí lo que estoy denunciando es como que es un porcentaje muy alto lo que se cede para una atención tan pésima. Por eso los chavales acabamos siendo nuestras propias cabezas pensantes a la hora de dirigir nuestro producto, ¿sabes? Tienes un 20% de este, un 20% de este, un 20% de este, ¿sabes? Realmente el que está mirando por el producto y por la movida artística siempre es el artista y a lo mejor su coleguita, el que más cerca esté con él y el que piense más en las cosas creativas. Pero, no sé, creo que eso lo he hecho en falta, a no ser que seas alguien así que tenga un tirón impresionante. Yo creo que la mayoría estamos pensando en nuestro producto nosotros mismos, ¿sabes? Ya después va guiando al equipo y si tienes un equipo... Yo tengo la suerte, ahora sí, tengo a dos o tres personas con las que están conmigo trabajando creativamente en los vídeos, en las visuales, en los diseños y tal, pero no siempre he tenido esa suerte, hermano. Te lo digo amablemente, hermano, no en plan arisco. Buscas gente que los flipe si invitas a amarisco. Chavales, chicos, para editarles un disco, fácilmente sorprendirles monaguillos de obispos. Te lo digo amablemente, hermano, no en plan arisco. Es como... te lo voy a explicar, ¿sabes? No hace falta que me elogie de... te voy a invitar, no sé qué, y te voy a llevar... ¿sabes? Que muchas veces la gente que quiere trabajar contigo, quiere como conquistarte por alguno de los frentes, ¿sabes? Es como... tiran de adulaciones y de cosas así, o como... eso no me sorprende a mí. Por eso digo lo de fácilmente sorprendibles monaguillos de obispos, como... Entiendo que puedas con eso encandilar a un chavalillo, ¿sabes? Pero a mí ya a esta altura, hermano, que tú me digas que tú me vas a invitar a... no sé dónde a comer marisco para hacer un trato, a mí me sorprende. Cero. Not me, I'm not the guy. Fui yo el que llené la piscina donde nadáis. Full time, disciplina y el escaro combine. Líneas finas que te llegan como el Amazon Prime. Como diciendo... Not me, I'm not the guy. Fui yo el que llené la piscina donde nadáis. A mí no me impresiona eso, ni me podéis hacer una cosa así, así que... Como diciendo, yo soy el tipo que ayudó a crear esto, ¿sabes? Así que a mí no. Full time, disciplina y el escaro combine. Líneas finas que te llegan como el Amazon Prime. Eso es como un poco de chuleo ahí, ¿no? O sea, como líneas finas que te llegan como el Amazon Prime. Te llega fácil, te llega al día siguiente. Lo tuyo es una falsificación con el pain. No hacéis ni por aprender dando lecciones online. Yo tengo el circuito hecho y ya hemos roto los times y nos voy sacando pecho. Me quedo en el backline. Lo vuestro es una falsificación con el pain, que es la falsificación más mala que puedes hacer, ¿no? No hacéis ni por aprender dando lecciones online. Yo tengo el circuito hecho y ya hemos roto los times, ya hemos roto los tiempos y no voy sacando pecho. Me quedo en la parte de atrás. O sea, no me hace falta estar todo el rato diciendo yo, yo aquí, aquí, ¿sabes? Yo estoy contento con lo que he hecho. Tengo que estar todo el rato remarcándolo. No tiene nada que ver con la posición que tú tengas. Es más con la posición en la que te muestras, ¿sabes? Es más el no necesitar llegar a un sitio y ser el centro de atención de la reunión y tener que hablar tú siempre y tener siempre tú que dominar la situación. Como, bueno, yo estoy contento con lo que yo hago y sé cuál es mi puesto y no tengo que estar remarcándolo todo el tiempo. Refleja más inseguridad que seguridad. Es al revés. Hola, soy Isi y estáis viendo Cypher. Y claro, el piso es lleno de gente random. Yo le he tatuado una nota en la cara y la gente por atrás mía liando cipotes, metiéndose rayas, cargando armas y descargando armas, ¿sabes? Como que las armas se desmontan y estaban ahí montando y desmontando y yo era como diciendo, ¿podéis parar un segundo, hermano, de verdad? Que estoy tatuando en la cara a vuestro colega una cosa que es para toda la vida y os da igual. Le pongo la lengua encima, yo la inundo, yo no reivindico nada, primo, no soy profundo, nada. Hostia, es verdad, es que no la digo porque en verdad en la canción dice pii. Vale, entonces tendría que decir... Te pongo pitario, te lo pongo yo en pospo si quieres. Vale, venga, vale. Pues empieza... Te lo puedes creer que... Ah, ok, ok. Tengo la pasión de Cristo, le doy me pisto y uno oliendo mucho sexo... Que tengo la garganta seca, ¿no? Me pongo un porrante y me he dejado a la boca. Lo tuyo es una falsificación. Es que estoy fatal, ¿eh? De verdad, ¿eh? No te preocupes. Es que no entiendo por qué estoy afónico ahora. La carraspera, tú. Tengo la pasión de Cristo. Es que tengo como... Me pica, tú. Increíble. Yo luego corto y queda clic, no te preocupes. No, pero no es eso, es que estoy hablando, ¿vale? Y me pica una cosa y tengo que parar porque me pica. Venga, vamos a ver. Sí, soy capaz. No, pero no me pica. No me pica. No me he Knightsburn. No me pica aquí. Juanennuín. ¡Vengo! Gracias.